Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Estoy estrenando este rímel. Ya ve como batalló para ponerme las pestañas. Ya había tenido uno, pero a mí se me hace que era pirata. Porque me costó como unos $22 pesos y este cuesta $55. Este es prosa y realmente sí. Yo ya había probado un original que lo compré en Farmacias del Ahorro. Y de la nada te hace las pestañas muy voluminosas y muy largas. Nada más que yo no traigo lentes. Y claro que te das como tres pasadas. En este ya me había dado una pasada. Pero nada más que a mí esto me duerme. Se lo super recomiendo para no andar con poniéndose pestañas uno. No sé si se nota. Es que si me pongo lentes, pues como me las pinto. Vamos a darle la segunda pasada a este lado. Oh, ya me canta. Ah, no. Ah, la tercera pasada este. Ah, la tercera pasada este. Ah, la tercera pasada este. Es que mi sillón está muy recargable. Ah, la tercera pasada este. 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 Ah, mire. Ah, la tercera pasada este. Ah, la tercera pasada este. Para este. Ah, la tercera pasada este. Ah, la tercera pasada. Ah, la tercera pasada este. Ah, la tercera pasada este. en mantequilla con sal y pimienta, sus verduras, su arroz con a un lado, pero se revolvió un poco los nopalitos. Y pues, hoy solo estamos mi esposo y yo y a comer. En un ratito más les grabo. Otra cosa, tal vez el lonche o la cena. Como ven, se me despedazó un poquito, pero quedó bien rico, la verdad, muy, muy rico. La verdurita con mantequilla y pimienta. Hola, hola amigos, pues estoy haciendo de comer y va a ser unos filetes de pescado con lo que me quedó ayer de arroz y nopalitos y verdurita. Por lo pronto al pescado le puse este... mantequilla, sal y pimienta. Y aquí voy a hacer estos otros más. Acá tengo piernas cocidas, pero no creo que nos vayamos a comer ahorita. Por lo pronto esto es. Y ahorita les grabo cómo va a seguir quedando esta comidita de filete de pescado. Ahora que es de estas comidas de cuaresma. Que la verdad, dicen que no comas carne, pero no es esta carne hermanos. La carne que no debemos de comer es la del prójimo. No estar criticando, no estar hablando. Esta es la carne que no debemos de comer. Bueno, a ratito les grabo. Science. 21 Gracias.